en fausto medina informa te presentamos la cronología de los hechos es el día 414 de la operación militar especial y así van las pérdidas totales de las fuerzas armadas de ucrania que pueden superar los 330 mil soldados conservadoramente hablando en la dirección de denetsk las fuerzas armadas de rusia golpearon las posiciones enemigas con proyectiles de termitas el ministerio de defensa ruso publicó un informe para el jueves 13 de abril a las 5 54 pm los destacamentos de asalto bagner continuaron las operaciones de combate para expulsar al enemigo de los barrios centrales de artemovsk a las 5 53 pm el depósito de municiones de la 66ta brigada mecanizada de las fuerzas armadas de ucrania fue destruidas por la poderosas fuerzas armadas rusas a las 5 26 pm las fuerzas armadas de rusia atacaron acumulaciones de mano de obra y equipos de las fuerzas armadas de ucrania en las áreas de los asentamientos de kalinovka nikolaevka y stupochky en la rpd a las 4 30 pm las unidades aerotransportadas bloquean la transferencia de reservas y la posibilidad de retirada de las fuerzas armadas de ucrania de artemovsk a las 4 20 pm las fuerzas armadas de ucrania perdieron hasta 80 personas por día en la dirección de krasnolimansk a las 4 22 pm las fuerzas armadas de ucrania perdieron hasta 300 militares en la dirección de denetsk en un día a las 3 48 pm las aeronaves de las fuerzas aeroespaciales rusas despegaron 12 veces en el área de artemovsk los misiles y la artillería completaron 57 misiones de fuego a las 2 51 pm la defensa aérea rusa interceptó nueve proyectiles jimars destruyó seis drones apu las fuerzas armadas de ucrania perdieron hasta 20 soldados en las direcciones yusno donetsk y zaporosie 11 53 am sonó una explosión en melito pel dijo vladimir rogov miembro de la administración regional de zaporosie en melito pel alrededor de las 11 44 sonó una fuerte explosión volumétrica en la ciudad la causa de la explosión fue obra de la defensa aérea anio de enemigo fue derribado escribió rogov en su canal de telegram 11 36 am se ha anunciado una alerta de ataque aéreo en toda ucrania 11 30 am el ministro de relaciones exteriores de ucrania dimitri kuleva llamó en una conferencia en bucaresa a convertir el mar negro en un mar de la otan al tiempo que manifestó la necesidad de su desmilitarización 9 10 am voluntarios de la sede de yekut por brindar asistencia a los movilizados enviaron más de 50 toneladas de carga a los participantes del nwo 9 0 am las tropas ucranianas dispararon el jueves por la mañana tres cohetes de limars en svatobo en lpr informó la oficina de representación de la república en el jcc muy bien mis amigos hasta aquí la noticia por el momento te invitamos a suscribirte a este canal sin fines de lucro cuyo único objetivo es hacer valer el derecho que tenemos todos a la libre información hasta la próxima